Hola amigos, ¿cómo están? Soy David, el Doc Merino. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de libertad de expresión, libertad de utilización del Internet. ¿Debe o no debe restringirse? Vamos a ver este video. ¡Comenzamos! Libertad de expresión, libertad de uso del Internet. ¿Debe o no debe restringirse? Como hemos comentado en otros videos, existen los derechos humanos digitales, como los denominó la ONU en documentos propios de la Organización de las Naciones Unidas, o bien, como se les gusta denominarlos a otros estudiosos de la materia, derechos humanos aplicables al entorno digital o derechos digitales. Uno de estos, el más importante, en mi opinión, el más fundamental, es el derecho de libertad en la red. Que no sea restringida la utilización, que no se debe preferencia a ciertos contenidos o paquetes de datos sobre otros. Que existe esta libertad, precisamente, de expresión dentro de la red, de poderse manifestar libremente en cuanto a tus ideas. Pero viene entonces una pregunta. Este derecho que nosotros debemos tener, ¿debe de ser totalmente abierto o debe de ser regular? ¿Debe de permitirse a la persona hacer lo que quiera dentro del Internet o debe haber ciertos límites? Aquí te voy a compartir mi impresión personal, la cual puedes compartir o no, y con mucho respeto yo te comparto la mía. En mi opinión, es fundamental que los estados, los países, garanticen la libertad, precisamente, de la utilización del Internet. Es fundamental. No debe restringirse que cualquier persona tenga acceso al Internet, pero que además, una vez teniendo acceso, pueda compartir, pueda comentar, pueda transmitir libremente, a través de la utilización de los medios digitales, los contenidos que desee, las manifestaciones que quiera hacer. Pero, en mi opinión, sí debe haber límites. Sí debe haber ciertas reglas. Es decir, ¿qué sucede cuando tenemos una persona que abiertamente realiza incitaciones al odio, incitaciones a la violencia? ¿Deben de ser censuradas? ¿Deben de ser restringidas? ¿Deben de ser limitadas o no? Y otra pregunta interesante, ¿eso lo debe hacer el gobierno? ¿Debe estar en alguna legislación? ¿O debe ser el operador privado de esa plataforma, de esa app, de esa red social? Entonces, son muchas preguntas. Otra que se llega a dar es, ¿hasta dónde se respeta o yo tengo derecho a manifestar mi libertad de expresión, pero cuando estoy atacando la libertad de privacidad, el derecho de privacidad de otra persona? Yo tengo todo el derecho de manifestar lo que yo quiera. ¿Pero qué sucede cuando en las tomas, cuando en las imágenes, cuando en los contenidos, aparece alguien más que no ha dado su consentimiento para aparecer en ese video? Entonces, yo estoy ejercitando un derecho. ¿Pero hasta dónde llega entonces el respeto al derecho de los demás? ¿Hasta dónde yo puedo tener temas que pueden ser considerados como apología del delito dentro de un contenido digital y hasta dónde no? ¿Hasta dónde deben estar estos límites que el Estado debe de tener, si es que tú consideras que los debe de tener? O tal vez tú consideras que debe dejarse totalmente abierta a la regulación, totalmente libre de la manifestación de ideas y contenidos dentro de lo que es el Internet. Pero tenemos que entender que, por desgracia, no todas las personas son responsables totalmente de lo que sube. ¿Qué pasa con los temas de pornografía infantil, por ejemplo? O contenidos no aptos para menores. ¿Qué pasa con la violación de derechos también de autor en materia de imágenes, en materia de música, por ejemplo? Si tú te fijas, ya las mismas aplicaciones y muchos de ellos tienen algoritmos, en donde inclusive si tú estás grabándote en la calle tú solito, estás haciendo un blog y te estás grabando, y pasa un auto y tiene una canción muy fuerte y esa canción dura más de ciertos segundos, la misma aplicación te elimina el video. El algoritmo reconoce que esa música tiene derecho autoral y lo elimina. O sea, sí existe realmente al día de hoy ciertas limitantes. Existe una política dentro del sector privado y en muchas ocasiones hasta en el público que sí limita la libertad dentro del Internet. A mí me parece correcto que exista, pero con ciertas particularidades. Repito, lo esencial para mí es que haya libertad, que te puedas expresar, que te puedas manifestar libremente dentro del Internet con ciertas restricciones. Obviamente, ya he mencionado algunos ejemplos que en mi opinión sí deben de ser regulados. También un tema importante es que como la red es universal, es decir, es mundial, y lo que estamos grabando, por ejemplo, en este contenido que yo espero que compartas, espero que te suscribas a mi canal, espero que le des me gusta y que recomiendas el canal con muchas personas. Así como yo espero que por favor me apoyes para seguir generando este contenido te guste, yo también espero que tú en la casilla de comentarios me digas si estás de acuerdo o no, si deben de existir estas limitantes o no. ¿Por qué? Porque al final, tomando el tema en el que estábamos, esto yo no sé si lo va a ver alguien en México, que es donde lo estamos grabando, alguien en Argentina, alguien en Estados Unidos, alguien del otro lado del mundo, en China tal vez o en Australia. Y entonces, ¿qué sucedería si yo aquí, conforme a la legislación mexicana, pues mi video se ajuste y se adecua a lo que establece la normatividad? Pero resulta que es violatorio de algo que se establece en otro país. Es muy interesante platicar acerca de la homologación de normas en materia de utilización del espacio digital a nivel internacional. Creo que es muy importante que los países trabajen en ello, que los congresos trabajen en ello para poder legislar. Esto depende también de ciertos temas muy particulares dentro de cada, inclusive de cada cultura, porque cada cultura tiene temas muy particulares. Hay ciertos países del mundo donde, por ejemplo, si nosotros compartimos un contenido bien digital, una persona puede salir a lo mejor en un bikini, tanto hombre como mujer, en una piscina, en una alberca, en una playa, ellos lo consideran ofensivo por temas de cultura. Podemos tener, por ejemplo, situaciones de temas que en algunos países son considerados espectáculos, como podría ser, por ejemplo, las corridas de toros. Y en ciertos países, inclusive, ya está prohibido que eso suceda. Se llegan a ser consideradas como imágenes sensibles. Y en algunas aplicaciones, cuando tú vas a ver el video, te dice, oye, este contenido puede tener contenido sensible. Seguro que lo quieres ver. Entonces, déjame en tus comentarios si tú estás a favor o en contra de que se regule esta situación. Repito, yo desde luego estoy a favor de que exista la libertad dentro de la red, de que particularmente todos podamos manifestar nuestras ideas sin discriminación alguna, sin restricción alguna, pero respetando los derechos de los demás. Porque así como yo tengo derecho a manifestarme, a ejercer mi libertad de expresión y de pensamiento, también tengo que respetar los derechos como el derecho de la privacidad del otro. No debo incitar a temas de odio, a temas de violencia, a temas de apología del delito en muchos de los casos. Y ojo, esto existe ya en algunas legislaciones, es el tema de la apología del delito, que podemos platicar en otro video. Así que déjame tus comentarios aquí en la cajita. Vamos a ver si tú estás a favor, si tú estás en contra. Yo soy David El Doc Merino. Me ha gustado mucho compartir contigo esta opinión. Sígueme en redes sociales, por favor. Comparte el video, dale like y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!